Pásale, pinta. No le cortas para mí, corta la visita. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Acá. Ya. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Bienvenido. Vicente. Viva. Buenas tardes. Pintas. Cuente. Viva. Viva. No, 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 no. Y pues como siempre, pues bueno, bien emocionados, bien contentos porque además voy a estar al lado de una gran ídola mía, Ana Bárbara, así que mando muchos besos, Anita, muchísimas gracias por invitarme, estoy muy contenta y muy feliz de presentarme aquí contigo. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está el programa? No, no, no. Gracias. 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 El micrófono de acá, el trombón, porque todavía no agarra. Sí. Vamos. Vamos ahí, rápido. Vamos. El trombón. A ver, toma ahí. Vamos. 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 Me está escuchando la cara de una bici. El tema de mi UCI. Mies todos para eso. Mies para ello. Todos. Mies. Oficial. Permisión. Vamos para el pelo. Vamos para el pelo. Por favor, hacia un lado. No, no se vea. Por aquí. ¡Jorge! Vamos ahí. ¡No manches! No, no se vea. No, no se vea. Uh-huh. Por ahí o por donde quieras. Pásate, pásate. Pásate. Agarro lo del banco. No es que ir. Por ahí. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!